¿Qué es Martín? Vía 1. Recordamos a los señores viajeros que deben distribuirse a lo largo de todo el andén, manteniendo la necesaria distancia de seguridad. Red de Cercanías les recuerda, por su seguridad está prohibido cruzar las vías. Utilicen los pasos habilitados. Red de Cercanías reminds you, for your own safety it is forbidden to cross the tracks. Please use the level process.